El siguiente programa contiene noticias, análisis, crítica y comentarios sobre el emocionante, emotivo y frustrante mundo de los videojuegos. Si tú eres gamer, bienvenido a RDG Podcast. Yo soy Ghost. Yo soy Siu Gamer. Y yo soy Lord Kelsen. Y juntos desarrollaremos en una sola voz la mejor información del mundo de los videojuegos. ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! No, tres. Un programa domingo, miércoles y otro programa domingo. ¿Qué tal? ¿Qué tal Lord Kelsen? ¿Qué tal God? Bienvenido. Después de años estás nuevamente acá con nosotros. Mucha gente decía, no, es que ya lo votaron. No, mentira. ¡Acá está! ¡Ya fue! ¡Ya fue! No, me pasé para el otro lado. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para la competencia? No, no, para la competencia no. ¿Para el otro equipo? ¿Para el otro equipo? No, tampoco. Me han dicho que has estado en el tercer piso del Centro Comercial Arenales, ¿no? Ah, hay una oficina media... ¿Así? Bueno. No, nada que... Ya, en fin. Esto es RDG Podcast en formato en vivo. También lo pueden encontrar en iVoox en forma de audio. Pueden descargarlo, escucharlo en línea como ustedes deseen. Aquí en este formato ustedes lo van a poder ver a nosotros. Además se va a matizar con videos de los videojuegos y de los temas que nosotros vamos a desarrollar. Bienvenidos a este nuevo programa, así que empecemos de una vez. ¿Cuál es el primer tema, mi estimado Lord Kelsen? Muy bien. ¿Qué le parece si comenzamos con Nintendo? Nintendo. Nintendo. Otra vez. Siempre te encanta hablar de Nintendo, ¿no? No, no. Bueno, yo no he hecho el programa. Bueno, yo estoy recopilando la información que tenemos respecto al programa. Sí, empezamos. ¿Qué hablabas? Pilatos. ¿Ah? A ver, ¿qué hay de Nintendo? ¿Qué novedades con Nintendo? ¿Qué pasa? ¿Nintendo ahorita está en quiebra? Hay nada. Debe regalar, su vivo debe estar regalándole, ¿eh? Junto con champú, con pan, no sé, con lata de atún en un combo, ¿no? Supongo. No, disculpa, pero Nintendo no está en quiebra. No está en quiebra, mentira. Está vendiendo sus Amiibos, está vendiendo sus jueguitos. Es una manera de exagerar las cosas, ¿no? Es una manera de competencia en consolas, ¿no? Es una manera de exagerar las cosas. El que está en quiebra es Xbox en Japón. Eso sí. Eso sí es quiebra, pero absoluta. 700 nomás compraron la consola. Y eso que estás aumentando, ¿eh? Así. Es feo, ¿eh? Es que es Xbox, ¿eh? Es que es Xbox, ¿eh? Pero a pesar de eso, van a hacer un evento en Japón, la gente de Xbox, ¿eh? No se rinden. No, no, no se rinden. ¿Cuál, cuál? No va a dar su brazo a torcer y va, se está preparando la Xbox. Pero eso ya lo vemos más adelante. ¿Qué evento? No tengo esa información. En el Tokyo Game Show creo que se va a preparar. No, sí, renunciaron al evento. No, algo así, solo viene de una internet. Pero no, no, no. Pero no quiere regalar tu. No ha cerrado la puerta. Algo, 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 van a entrar ahí con un juego, algo. Sí, para los 700 que han comprado. El pasado 10 de febrero de este año, justamente Nintendo envió a la oficina de patentes y marcas de los Estados Unidos documentos necesarios para registrar justamente la nueva consola de videojuegos. Estamos hablando de la consola Nintendo NX. La supuesta NX. La salvadora de Nintendo, la que puede ser. Dime, dime. Estamos hablando que se supuestamente es el, 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 este, digamos que en su momento cuando salió Xbox, se decía pues que era Xbox, eh, ¿cómo? Cuando se habló con la Kinect, no, no, nunca se llamó Xbox One. No. Decían Xbox Two. Proyecto Nata. No, era Xbox 720. 720, ¿no? Y lo mismo está pasando con Nintendo. Se dice que es NX, pero seguramente en el futuro va a cambiar de nombre, ¿no? Supuestamente. Sí. ¿Qué novedades hay con esta NX que es bien misteriosa, no? Sí, bueno, el 20 de agosto salió esta información a la luz donde se, lo, lo más importante de toda la documentación recogida y revisada es de que la nueva consola no cuenta con unidad de lectura, lectura óptica. Ajá, eso es algo novedoso, ¿ah? ¿Qué quiere decir eso? Que está renunciando prácticamente a leer datos en disco, ¿no? Exacto. Sobre todo en disco. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que quizás la nueva consola Nintendo NX. Debe tener un nuevo método de reproducción de datos. ¿Podría ser de forma digital? Ya. O sea, bajarse los juegos, comprar los juegos. Como OUYA. Como OUYA, por ejemplo. Como el desaparecido OUYA y fracasó OUYA también. Claro, porque funcionaba con un sistema Android, lo descargabas solamente del bazar de esa consola y lo jugabas directamente, pero solamente por forma digital. ¿Tú crees que Nintendo se esté, digamos, anticipando ello? ¿O quizás, quién sabe, pueda reproducir juegos mediante streaming? ¿De la nube? Puede ser. Exacto. Puede ser. Existe otra posibilidad de que, hablaban de que la Nintendo NX iba a haber una compatibilidad con celulares, que los juegos iban a salir para celulares, por sistema Android, un híbrido entre celulares y la Nintendo NX. Y hay otro rumor de que dice que no, que quizás Nintendo esté creando su propio sistema de reproducción de juegos. Un sistema de reproducción nuevo. Tipo cartucho. Cartucho. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Porque el cartucho no utiliza justamente un sistema de lectura óptica. Claro, podría ser. Bueno, yo... Pero me parece que en digital sería buena opción. Y Nintendo lo sigue haciendo con su Nintendo DS, Nintendo 3DS. No habría ningún problema. Bueno, he escuchado tus noticias, tu comentario, noticia, que ha sucedido en el transcurso de la semana. Y me parece a mí que Nintendo está apostando por un formato ya a futuro. Recordemos que el futuro de las consolas de videojuegos es la descarga digital, jugar en la nube. Ese es el futuro. Y entonces yo creo que quizás Nintendo esté apuntando hacia eso. Y es un futuro del cual para muchos gamers no nos gusta mucho. Pero ya se nos ha pintado la cancha, por así, hablando futbolísticamente, por la llegada de los juegos digitales. ¿Quién no está jugando juegos digitales ahora? Gracias a los juegos gratis, uno se descarga y ya se vuelve recurrente a este mercado digital. Inclusive ya salieron juegos que salen netamente en mercado digital, como Zombie, por ejemplo. Claro, Zombie solamente está en formato digital, no está en formato físico. Por ahora hay bastantes juegos que solamente salen en formato digital. Entonces ya se nos está pintando la cancha. Entonces este es el futuro de las consolas. Lo único que no cuadra así, disculpa, es que es el precio. Bueno, al no tener lectura óptica, el precio va a ser mucho menor. Por supuesto. O sea, inclusive... Y sería una estocada para PlayStation 1. Claro, inclusive sería uno de los caballitos de batalla para Wii U el precio. Me vas a dar juegos buenos, me vas a dar juegos multiplataforma, que lo voy a poder jugar en la Wii U, como también lo podría jugar en la Xbox One, en la PlayStation 4, con la misma potencia. A un menor precio. Pero en la consola me va a costar menos. ¿Por qué? Porque no tiene lectura. Claro. ¿Podría ser o no? Y quizá los juegos también estén más económicos en el mercado del bazar de digital. Por la promoción. Claro, por una promoción para Wii U. Porque ya no va a haber costo... Una reducción del precio de Wii U y Play 4 en sus juegos digitales. Exacto. Ya no va a haber costo de distribución, no va a haber costo justamente de poder enviar el juego físico a las tiendas. Y también puedo agregar, así como son Wii U, que ahora cuesta 20 dólares, estos juegos multiplataforma que no salieron para Wii U, recién salgan para la NX, pero ya a un precio distinto, un precio menor. Un precio menor, claro. Por los años, ¿no? Entonces eso ayudaría a que esta nueva consola podría levantar y ser una de las principales, como lo fue Nintendo Wii, que fue este... Revolucionario. Revolucionario. O la misma Super Nintendo. Como prototipo se llamó Nintendo Revolution en su tiempo, justamente la Nintendo Wii. Y cabe indicar además de que también, bueno, en el transcurso del mes ha salido rumor de que esta consola estaría saliendo para julio del 2016. Julio del 2016. Es por eso que ya está empezando justamente las patentes, todo ello, registrando y todo ello. Dime, dime. El punto negativo de esto es que los gamers sí o sí tendrían que estar conectados a internet. Ah, por supuesto. O sea, acá ya no consta de que no, ya juego sin conexión a internet, prendo la máquina, mi mando, calibro mi mando y ya. No, ya no. Hay juegos digitales, disculpa, sigo, que tú los descargas y no es necesario que estés conectado a internet para poder jugarlo. Pero para poder descargarlo tiene que estar en internet. Claro, para descargarlo sí, obvio. Pero si una vez descargado... Y seguro que va a haber actualizaciones y va a haber DLCs. Claro, normal, ¿no? Si no puedes jugar sin estar conectado a internet, una vez que lo tengas descargado. Pero yo creo que esa consola busca la conexión permanente. Como las nuevas consolas, pues, obvio. Claro. Sí. ¿Te acuerdas de este Lord Kelsen cuando la gente saltó, se desarañó, se sacó los pelos? ¿Recuerdas el sabotaje de PlayStation? Claro. PlayStation le recalcó, no, con nosotros no hay conexión permanente. Y miren lo que es ahora, ¿no? Ahora necesita conexión permanente. Hay conexión permanente. Bueno, sí, exacto. Pero ojo, también yo he utilizado el Play 4 sin conexión y puedo jugar. Claro, claro. No hay ningún problema. Pero para poder descargarse las actualizaciones. Claro, para jugar sin línea. Para mejorar la reproducción del console, el Xbox One y la Play 4 lo dicen justamente ellos. O sea, no es 100%, pero ya está ahí, ¿no? La conexión permanente, entre comillas. Pero con Wii U ya sería ya, pues, full permanencia, ¿no? ¿Tú crees de que Nintendo NX competiría con la Play 4 y Xbox One? Dicen, justamente, de que los gráficos no llegarían inclusive a alcanzar ni la Play 4 ni la Xbox One. con la nueva consola. Entonces, esto no sería una nueva generación. Sería una adaptación a la nueva generación de la Nintendo. ¿Tú crees que bajo esa premisa igualmente la gente siga comprando una nueva Nintendo? Bueno, mira, actualmente yo creo que a pesar de que Xbox One corra 900p y la Play 4 corra 1080p, creo que se están dando por ahí, ¿no? Claro que Play 4 tiene más consolas vendidas, pero gráficamente no se nota mucho. 25 millones. Pero, Goss, nos hemos dado cuenta. No puede igualar a Play 4, pero podría igualar a Xbox One con 900p, entonces podría por ahí competir un poco. Pero, Goss, nos hemos dado cuenta con el juego zombie, justamente con Siu, de que este juego salió para el 2012 para la consola de Nintendo, ahora ha salido para la nueva generación, y ha salido como un port justamente de la Nintendo Wii, y los gráficos son de la anterior generación. Anterior generación, que tranquilamente ha podido salir para 360 y 360 y 360. Y tranquilamente puede haber salido. Y no le dio la gana. Eso quiere decir de que la Wii U va a estar produciendo juegos escala 360 a Play 3. Porque competía con esas consolas. Ahora, tú sabes, comprando una Nintendo NX, sabes de que no va a llegar los gráficos de la consola Play 4 y Xbox. ¿Tú crees que esa gente que compra su Play 4 se va a atrever a comprar una Nintendo NX? Porque es más barata. ¿Por qué es más barata? Claro. Por ahí puede ser, ¿ah? Podría ser. Por ahí puede ser. Pero igualmente... Pero yo creo que sí va a llegar a 1080. Pero Siu, yo te recuerdo de que ese tema barato se recopiló con la Nintendo Wii. Era la consola más económica. Pero no había juegos. Sí había muchos juegos. Ah, Nintendo Wii, sí, sí. Sí había muchos juegos. Pensaba que estabas hablando de Nintendo Wii U. Sí había muchos juegos. Muchos juegos y la consola igual vendió en otros lados, Japón, Estados Unidos, pero en los demás lugares como que... Muchas gracias, pero prefiero mi Play 3. Pero yo he visto que están trabajando para... Están trabajando para competir palmo a palmo con la nueva generación, ¿ah? Sí, no pueden llegar. Yo creo que... O sea, si no llegan a 1080p, yo creo que pueden llegar a 900p. Yo creo que sí. Y no hay mucha diferencia. Yo creo que sí. O sea, si van a hacer una consola nueva, también va a estar... Vamos a dar una con un nivel más bajo que las nuevas. Claro, o sea, nadie se va a animar. Pero sería tonto. Están justamente los rumores diciendo, no, pero igual... Son rumores. No va a llegar. Claro, 100%. No, no creo. Sí va a llegar. Yo me la juego que sí va a llegar. Va a llegar más barato y va a competir. X-U Gamer tiene fe en Nintendo. No, sí, sí. No, todo el mundo siempre ha tenido fe en Nintendo. No, actualmente no, pues. Sí, sí, sí. Está un poco... La última consola superior en gráfico fue la Nintendo GameCube. Ya. Justamente todo el mundo lo sabía, pero igual no vendía. Quizás por eso... Inclusive era más potente que PlayStation 2. Claro. Ah. Gráficamente hablando. Claro, gráficamente hablando. El sistema era más potente la Play 2 con su sistema de hardware, esa nota. Pero vamos a ver qué pasa con Nintendo, esperemos de que le vaya bien, vaya con Dios, Nintendo. Bueno, eso lo sabremos en el próximo año. Julio. En el próximo año. Entonces, en E3, y nuevamente en E3. E3, pues. Ojalá. E3. E3, el próximo año. ¿Una presentación en E3? ¿Qué sería? ¿No? Que Nintendo vuelva al E3 de forma física y muestre su Nintendo en Nintendo? Por fin. Después de tantos años. Una presentación épica, como la hacía antes. Ojalá, pues. Yo creo que si llega con gráficos de nueva generación, con una consola potente, que compita con PlayStation 4. No que compita, sino que esté igual de condiciones. Que sea una consola barata al no contar con disco óptico. Y que tenga nuevas funciones que aún no sabemos. Yo creo que Nintendo Wii viene a competir y a decir, acá estoy presente. Inclusive, hasta con juegos baratos también puede entrar. Así que sería una buena opción, ¿ah? Una buena opción. Y no hay que olvidar que de repente también opten por el Game Pack. ¿Game Pack? Claro, por el Game Pack. O sea, no creo que lo abandonen drásticamente porque van a manejar la segunda pantalla. Y eso puede ser un jale también, ¿ah? Pero sí. Puede ser. No creo. Porque lo intentaron con la Wii U como tablet y no jalaban. Era incómodo, ¿no? Era incómodo, ¿no? Es por eso que están justamente tratando de complementar el Nintendo NX con los celulares. Ya. Es una muy buena jugada. Y sí. Porque todo el mundo tiene su celular. Como segunda pantalla. Claro. Y lo puede usar justamente con su Nintendo NX. Pero... Podría ser una buena salida. Buen dato. Bueno, sí. Inclusive, ahora terminando el tema. Inclusive en Zombie U, que se hizo para Wii U, se manejaba el Game Pack. Game Pack. Y la jugabilidad era distinta. Y en esta entrega de Zombie tranquilamente pudieron utilizar en PlayStation el PlayStation Vita. Pero no le dio la gana de hacerlo. Y los dispositivos de segunda pantalla para Windows también. Y no le dio la gana de hacerlo. Pero... O sea... Claro. Es verdad. O sea, no tiene jale. No tiene jale eso. Claro. A lo que iba. O sea, fracasó ese sistema de segunda pantalla. Entonces. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque el mismo Reggie lo explicó. La pregunta. El mismo Reggie lo explicó justamente. ¿Por qué? Porque nosotros sacamos al mercado una Nintendo Wii U con una tableta, entre comillas, como por ejemplo, con un mando. Cuando las tabletas ya estaban en el auge del mercado. Yo no podía competir. Comenzó en el 2010, 2009, 2010, 2011. Y ya estaba cayendo ese mercado de tabletas en 2012. Y yo justo saco mi mando con tableta. Y a nadie le interesa. Cuando ya estaba en bajada. Claro. A nadie le interesaba. El mismo Reggie lo ha reconocido. Sí, pues. Bueno. Muy momento para saber. Y se llevó al camino también a la PS Vita, pues. ¿Estás con sueño o algo? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Te veo con sueño? ¿Ah? El desayuno. El desayuno. Ah, el desayuno. El desayuno con sonífero. El desayuno. El desayuno. Está bomba. Bueno. Pasemos a hacer un tema. Terminamos el tema. Ya, listo. Adiós. Espero que tengas suerte. Y veremos más adelante. En julio, más o menos. ¿Qué noticias? ¿Qué les parece? Está de verde. ¿Qué les parece? Ah, sí. Está de verde. Está de verde. Está de verde. Ah, sí. Ya. Está de verde. ¿Qué les parece si hablamos de las impresiones del videojuego Until Dawn? Until Dawn, que acaba de salir ya en forma física para todos los usuarios en exclusiva para la PlayStation 4. Until Dawn, que estamos viendo a continuación en la... El gameplay, el cual ya está en el canal, en nuestro canal de YouTube de Publica Game. Es el gameplay comentado de los dos primeros capítulos. Y qué bueno, qué impresiones les puedo dar a este videojuego, que pertenece a esa gama nueva que se ha creado, ¿no? Mira, acá mi compañero Broker se me dijo que esto viene de un juego llamado Índigo, ¿no? Índigo Profesor. Que es una especie de videojuego, novela gráfica virtual, interactúas. Claro, tú me lo has pintado como un juego de Quack Time. Hay escenas de Quack Time, claro que sí. Porque es una novela gráfica romántica, adolescente, misteriosa y terrorífica. Parece una caballa abandonada. Una película de terror clase B. Ok. Y ahí estamos en Altid Down. Somos varios jóvenes, adolescentes, jóvenes más que todo, que están en busca de la aventura, el placer, el sexo también está ahí presente. Claro que no es explícito, pero se da a conocer. Y bueno, dentro de estos chicos también hay rivalidades entre ellos, hay infidelidades. Rivalidades. Rivalidades, infidelidades. Se va creando todo esto que va que como jugador tengas una empatía con cada personaje. Porque cada personaje es un perfil distinto, ¿ah? Claro, obvio, ¿no? Te presentan en el perfil y dice, arrogante, misterioso, inteligente, simpático, chistoso. Y te vas a identificar, te vas a encariñar, va a haber una empatía. Y todo esto sucede en esta cabaña abandonada, en donde ha habido un asesinato, bueno, supuestamente. Y hay un monstruo, un Jason, ahí que te persigue, ¿no? Como esa película de los ochenta. Y entonces es lo que pasa. Y a pesar de que pasó esto, ¿no? ¿Cómo son las gentes, no? Vuelven otra vez al mismo sitio, ¿no? La curiosidad. No, es como ese lago de Jason que está prohibido acá acampar, pero igual, vuelven a acampar. No es el caso, ¿no? Igualito pasa acá en Autidad, vuelven a la cabaña. Es la zapería, pues, ¿no? La zapería mata, la zapería mata. Y vuelven otra vez a este sitio, en cual destaca gráficamente, es muy destacable, ¿ah? El ambiente. El ambiente es muy bueno, maneja la iluminación, el estado tétrico, es muy solvente con lo que quieren demostrar. Por ejemplo, hay un estado climatológico como es la nieve, cuando va nevando y vas caminando y escuchas los pasos de la nieve, ¿no? La nieve tiene un sonido peculiar cuando pisas. Muy minucioso. Claro, inclusive hay minas abandonadas donde vas entrando, se ve, eres de adentro. ¿Qué tan amplio es el escenario? Bueno, está muy bien desarrollado, muy bien desarrollado por la gente de Ultisdown, exclusivo para PlayStation 4. Si tú deseas, si has jugado Heavy Rain, si has jugado Beyond Two Souls, si has jugado este videojuego Everybody Go To The Ractor, ¿no? No, estoy exagerando ya. Everybody Go To The Ractor es una línea más dura, ¿no? Más dura. Everybody Go To The Ractor es una línea más dura. Claro, claro, claro. Pero si ya lo has jugado, me supongo, ¿ya? Entonces, este juego va a ser para ti importante y te va a gustar porque es la misma temática, ¿eh? Con lo que se te presenta. Con lo que se te presenta. Con lo que se te presenta, las opciones que te damos. Y acá, lo más importante en Ultisdown es que la más mínima decisión puede contribuir a un acontecimiento desastroso para cada uno. Por más mínima que sea, el efecto mariposa se maneja muy bien aquí. Y estamos en una especie de tumba de cementerio indio, en donde encima de cementerio indio se hizo un consultorio de manicomios o algo así. Eso es lo que te ofrece Ultisdown. ¿Ah? ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto te vale? 60 dólares. ¿Estás revisando desde que justamente el juego tiene más de mil páginas de guiones? Sí, sí, porque puede decir cualquier cosa y ahí está y ya está presto. ¿Tiene muchos finales en lo que se refiere a cada capítulo? Exacto, tiene muchos finales. ¿Cada capítulo? ¿Cada personaje? Cada capítulo, dice. Y tú te vas a encariñar con los personajes porque los personajes están bien definidos, no solo en su perfil, sino en su rostro. O sea, la captura de movimiento y la captura de rostro de imagen es increíble porque es bien detallado, ¿ah? Es muy bien detallado el rostro de cada personaje, de los personajes femeninos. O sea, gráficamente el rostro está muy bueno. Está muy bueno. ¿Lo habías comparado anteriormente con Aulas? ¿Cuál es la diferencia? No, 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 estoy hablando de ese zombie. Es el zombie. El sueño, el sueño, el sueño lo está matando. Gráficamente, ¿qué tal entonces? Muy bueno. La jugabilidad es de esta clase de juegos, ¿no? Que interactúas, toma decisiones, no es 100% un videojuego. Es obvio. Es como Beato to Soul, Heavy Rain. En gráficos, recálcame. En gráficos está muy bien logrado. Está bien logrado, está bien detallado. La narrativa, el juego. La narrativa te atrapa, te atrapa con, no, no, o sea. Te engancha. Es lo que pasa con esto y por qué digo que es una novela gráfica romántica adolescente. Porque a mí no me interesa qué es lo que está pasando con estos críos, con estos pubertos, ¿no? No me interesa. Y quiero darle saltar, ¿no? En el botón saltar. Omitir. Omitir. No puedes. ¿Así? No puedes. Tienes que tragártela. Claro. Tienes que tragártela. La historia. Porque si no, si te sacas a omitir, el juego te va a durar, ¿cuánto? La cuestión es la cinemática. Que te enteres y te vayas adaptando a la jugabilidad de este juego, ¿no? Eso es lo que te ofrece Out is Down. 60 dólares va a este juego exclusivo para PlayStation 4. Y es uno de los caballitos de batalla de PlayStation 4, ¿ah? Porque no hay otro juego con tanta publicidad y relevancia para fines de año. No hay, no hay. Y yo creo que Out is Down lo va a hacer bien, pero no es 100% un videojuego, un vendeconsole. No es, no es. ¿Tendremos un análisis? Sí, lo vamos a tener ya para este lunes, martes. Ya debe salir el análisis de Out is Down, en el cual físicamente lo pueden encontrar en la tienda, en el Centro Comercial Pueblos Azules, en Jorge Games. Ahí está Out is Down disponible para todos ustedes. Si van por República de Gamers van a tener su descuento. Hablo de Lima, Perú. Al menos tendrán para su pasaje. Claro, por lo menos para tu pan con torreja ahí afuera del Pueblos Azules. Respecto al audio, muy bien. Doblado, titulado. Muy buena pregunta. Doblado al español, mi estimado Goz, para todas esas personas que quieren y vincularse más con el audio y no estar leyendo. La calidad de doblado, ¿qué tal es? Bueno, es mexicano. Mexicano. Bueno, es español, latino. Mexicano, mexicano, latino. Latino. Exacto. Ah, qué bien, ¿eh? Sí, sí, está bien trabajado. Pues hombre, pues joder, coño. Por ejemplo, ¿y sabes si tiene otro español ibérico? No, he probado solamente por defecto y ya es latino. Porque a mí me pasó con Batman, por ejemplo. Lo tenía en la cuenta española. Ay, ay, ay. Lo jugué, me salía Bosch España. Claro, y tendrías que cambiarlo, ¿no? Y después lo cambié en latino y cambiaba el español latino. Sí, sí, sí. Muy bueno, ¿eh? El mío es cuenta americana y me ha salido solamente en español latino, este, mexicano, ¿no? No sabría decir si es cierto, si es ibérico. Ah, qué bien, qué bien. Pero el juego, la verdad, para los amantes de esta nueva tendencia, ¿no? Como les digo, creo que les va a gustar. Está pasable. Pero para los que no, mejor que se astengan, ¿no? Mejor, ¿sabes qué? Esos 60 dólares, guárdatelos. Y espérate a que salga, pues, este... El Magma's que va a salir ya. El Magma's, este... El Metal Gear, ¿no? El Metal Gear que va a salir y el sorteo es el próximo domingo, en vivo, ¿ah? Acá. Acá, en vivo, vamos a hacer sorteo. Ya hay bastantes que sean, este... Pero son pocos los que han respondido correctamente. Y acá Lord Kelsen se va a encargar de hacer la depuración. De decir. Ahora, Siu, ya entrando a otro tema. Cuéntame, justamente, tus impresiones del juego Zombie. Zombie, ah, Zombie, Zombie U, que se llamó para, en primera instancia, en primer lugar, para la consola de Wii U. Ya hay una portabilidad, ¿no? Ya fue la exclusiva para PlayStation 4, Xbox One y PC. Es extraño y raro saber que llega a 1080, 30 fotogramas por segundo en PlayStation 4 y Xbox One. Llámese consola nueva generación. Pero llega a 60 fotogramas por segundo en PC. Y llama también la atención que estos gráficos de anterior generación no hayan salido tan bien para PlayStation 3 y Xbox 360. Porque tranquilamente pudieron salir, pero no le dio la gana. Hay una exclusividad. Hay una exclusividad. No es que no le dé la gana, hay una exclusividad también. No le dio la... Para mí que no le dio la gana. No, hay una exclusividad. No, hay una exclusividad para PlayStation 3 y Xbox 360. No, ya no quieren hacer juegos para PlayStation 3 y Xbox 360. Ya no quieren hacer, ya. Cóprese su PlayStation 4, Xbox One. La desarrolladora es Ubisoft, ¿no? ¿Tú crees que ellos no van a querer justamente lanzar los juegos para las otras consolas? No, no pudieron porque hubieron un contrato de exclusividad, pues. ¿Pero qué exclusividad? Si ya la perdió con Nintendo. Por eso, pues. Ya terminó. ¿Puede hacer con el juego lo que le dé la gana, no? Ya terminó. Ya terminó. Hace lo que le dé la gana con el juego. Ya, pues. Pues, tal vez que me pudo salir con PlayStation 3 y Xbox 360. Pero no han querido. Pero no han podido salir, pues, en el mercado. No, yo creo que va comercial. Ya de qué sirve sacarlo para PlayStation 3 y ya no hay gente, pues, en ese ámbito. Hay gente que tiene todavía PlayStation 3. Hay bastante acá, pero en Japón, Estados Unidos, Europa. Por eso, solamente están sacando juegos ya para esta nueva generación. Ya han olvidado la anterior generación. Si tú tienes PlayStation 3, Metal Gear va a salir para PlayStation 3 y Xbox 360. Eso sí, ¿verdad? ¿Por qué sale ahí, entonces? Porque Kojima, ¿tú sabes cómo es? Ah, Kojima es bueno. No, perdón. Por favor. Perdón, Konami, ¿tú sabes cómo es? Konami es bueno. Konami quiere plata. Poname, dale el libro que Teresa que tú eres tu cobre, nada más. Por eso, pues. Por eso, quiere plata. ¿Y Ubisoft no hubiera dicho lo mismo? Ubisoft tenía un contrato de exclusividad. No, Ubisoft le faltó. Le faltó a Ubisoft. Le faltó. Y además, tranquilamente pudieron hacer el PlayStation Vita. Han podido trabajarlo como segunda pantalla simulando el Game Pack de Wii U. Y no le dio la gana de hacerlo tampoco. No le dio la gana. Así de simple. Porque en Zombie U se pierde bastante la jugabilidad con lo que te ofrecía el Game Pack. Pero eso no quiere decir que el juego sea malo. El juego es muy bueno. A mí me gustó. Para los amantes de los zombies y sobrevivir en esta clase de videojuegos, de sobrevivencia, vaga redundancia, son muy buenos. Acá se maneja bastante el aspecto oscuro. No hay mucha luz. Y es un clásico de Survivor Horror. O sea, por lo que... ¿La jugabilidad cómo es? O sea, los recursos tenemos que manejarlos con discreción. Tiene que racionalizarlos. Si no, no vamos a tener nada. Lo engorroso de estos juegos, y a esto voy a la jugabilidad, es que si tú pierdes una partida, el zombie te chapa, te muerde y ya te has infectado. No te da la opción como por ejemplo de que te sacuden, ¿no? De esquivar o apretar BB, apretar A, XX y lo botas. No. Te chapó y ya fuiste. ¿Y qué pasa con eso? Tienes que empezar de nuevo. A los Bloodborne. Claro, te empezar de nuevo la partida como Left 4 Dead, como tú me dijiste, empezar de nuevo todo ese capítulo. No hay punto de guardar. Y pierdes todo lo que conseguiste, armas, municiones, todas las cosas. ¿Pero qué es feo? No, qué feo, avanzas tanto y de casualidad te matas. Sí, sí. Como dices que no puedes liberarte del zombie. Pero al menos es el otro juego, ¿no? Claro que eso incentiva a seguir jugando sin... Mira, este juego yo se lo recomiendo para las personas que son olvidadizas o tienen principios de Alzheimer. ¿Pero sabe por qué? ¿Por qué? Porque es un mundo laberintesco. Las, la... Es un laberinto y cuando vuelves a empezar no sabes por dónde fuiste, por dónde vas a salir, por dónde vas a estar acá, por allá, por acá. ¿Qué? ¿Cómo que no vas a saber? No. Se supone que te queda grabado algo, ¿no? Salvo que los escenarios salen. No, juegalo, juega, jueguen ustedes. La verdad, uno se pierde y pierde. ¿Entré por acá? ¿Era por la derecha? ¿Era por la izquierda? Es que todo está oscuro. Todo está oscuro. Si bien es cierto, tienes dos, este, tienes tu escáner, te van a tus aditamentos que te van a ayudar tecnológicos. Tienes un escáner y el otro es una... ¿Qué no era el otro? Un escáner. Me dijiste que alguien te hablaba. No, no, esa es la colocución. Tenías un escáner para poder, este, abrir puertas y códigos y tienes un rastreador, ¿no? Una especie de rastreador que te dice qué zombies están a la vuelta de la esquina o qué recursos están para poder cogerlos, ¿no? Un radar. Un radar, un radar mejor. Un radar y tienes el radar y el escáner. Son cuestiones que te van a ayudar, pero como digo, para el precio que se presenta, 20 dólares, está bien pagado. Bien pagado. Está bien pagado. Y eso sí, no es una gráfica de nueva generación. No, no. Es un podre. A ver, te hago la pregunta. ¿Se puede apreciar quizás una pequeña mejora para la nueva generación? Pequeñísima. 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 Remota. Remota. Los brillos nomás. ¿Ves? Las manos todas parecen medalla de honor 1. Ah, sí. Medalla de honor, claro, pero si se ve eso. Ahora, este, pero, bueno, pues, 20 dólares. Claro. Está, yo creo que está pagado. Está, se paga, se puede pagar. Es durable el juego. Pesa 21 gigas, si mal no recuerdo. 21 gigas. Sí, sí, si mal no recuerdo. ¿Tanto pesa? Exacto. Pesa 21 gigas. 20 dólares. Pero si no mejoraba gráficamente, no debía ser tanto. Debe ser, debe ser, debe ser. Por el personaje quizás. Claro, hay un montón que se mueren. Por el mundo tiene expansiones, ¿no? Cuando te mueres, cuando tu personaje, cuando tu personaje que has interpretado en su momento muere y vuelves a interpretar a otro, te lo vuelves a encontrar y ha hecho zombie. O sea, te encuentras a ti mismo hecho zombie. Pero, pero, ¿estás seguro? Y lo matas para recuperar la mochila. ¿Estás seguro que pesa 21 gigas? Sí, sí, 21 gigas. No, pero se salió para la Wii U. Me cuesta creer. En la Wii U es un tipo de doble capa. No, no, no. A mí me salía 21 gigas. A ver, a ver, a ver, te busca ahí. A mí me salió 21 gigas, ¿no? No, para mí que lo he grabado dos veces o tres veces. O me pasaba. En Halo me pasó, ahí tuve que borrar ahí porque luego salía error, no corrí el juego. No, se me hace extraño creer de 21 gigas. Bueno, no sé, de repente sí, pero si no hay diferencia gráfica amplia, pues 21 gigas. Bueno. No te creo, ¿eh? No me creo. ¿Cuánto dices? Estás patinado, creo, ahí. No, pero por eso estamos para... Claro, para salir del error. No, no me sale. Bueno, mientras tanto voy a seguir desarrollando Wii U. No, no, ¿qué te parece si ya cierras el tema para poder hablar sobre otro juego? Ah, lo chatea, lo chatea. Ya, ya, pero voy a cerrar, voy a cerrar zombie una vez. Ya. Este mes es de zombies. Tenemos a Zombie U que te cuesta 20 dólares y tenemos a este juego de Xbox One que está gratuito. Allá de How to Survive a Zombie y algo así. Cómo sobrevivir a los ataques sombras, algo así. Que es gratuito. Y está muy bueno, ¿ah? Y es de anterior generación. Claro que es remasterizado, ¿no? Y se me ve muy bien y es gratuito. En PlayStation 4 ya está disponible y te cuesta 7 dólares. A tener en cuenta eso. 7 dólares para PlayStation 4 y gratuito para los 0 Gold. Tenemos entonces este juego gratuito para Xbox One y tenemos el zombie también gratuito para Xbox One que se lo recomiendo para los amantes del género de los zombies. Será muy importante tenerlo en su bazar, en su librería digital porque es juego digital, no hay físico todavía. Y se lo han divertido bastante, ¿ah? A mí la verdad que he estado pasando este juego y me he divertido. No es aburrido para nada. Así que está bien pagado los 20 dólares. Cerramos zombie. ¿Qué te parece si hablamos ahora de la beta de Call of Duty? Que se inició hace 3 días. Para PlayStation 4 exclusivamente durante 3 días y creo que acabo hoy día. Acabo hoy día, 23 de agosto, el día que estamos haciendo la grabación de este programa. ¿Qué tal tus impresiones, Ghost? Cuéntanos. Bueno, no soy muy fanático. No fuiste a trabajar para jugar la beta, ¿no? Por lo que vemos. ¿No? ¿Ve está durmiendo hasta que te duele? ¿Cómo piensa que nunca voy a trabajar? No sé usted, ¿no? No, no te preguntamos nada más. La beta, la jugabilidad lo he sentido como todo Call of Duty Multiplayer en el Ghost, desde el Advance of Warfare. Tiene una diferencia que me hace recordar mucho a Titanfall. El pegarse a las paredes y tal. Pero no en todo el mapa. Se pega a las paredes como Príncipe de Pérez, o sea, como Mirror Age. Algo así. Entonces puedes pegarte, disparar. La jugabilidad es similar a las anteriores, no ha variado mucho. Tenemos nuestro exoesqueleto, creo. Sí, ya es, o sea, no es exoesqueleto, es distinto al Advance of Warfare. En este caso ya tendrías partes robóticas. Ah, es un Cyborg. Wow, un Robocock. Sí, es un Cyborg. ¿Ah? ¿Como un Cyborg? Sí. ¿Ya? Ya, entonces, como te digo, la jugabilidad es similar. Acá tiene unas características nuevas. El dash, tirarse el piso, que bueno, anteriormente también se ha visto, pero más que todo robóticas, ¿no? Un poco de Titanfall, la jugabilidad del disparo es similar. Los mapas son grandes. O sea, no son tan grandes a los Battlefield, pero se puede modificar, ¿no? Siempre lo comparas con Battlefield, ¿no? Sí. ¿Por qué tienes que caer a comparación con Battlefield? Yo te he preguntado solamente qué te pareció la beta. No te he dicho, compáralo con Battlefield. Es que hay una guerra de ahí, de multiplayer. Tú presumes que hay una guerra. ¿Por qué quieres hacer que los gamers se peleen? Incentiva la violencia. Los amantes de Carlos Dutti siempre lo comparan con Battlefield, los amantes de Battlefield igual con Carlos Dutti. Siempre hay una guerra así. Es como cuando te dijeron, ¡caya, Fifero! Es lo que pasó con Fifero, con PES. Y yo no dije nada. Se arañaron. Saludos para... Es como los E-Boyser. Yo también te quiero. Pero, a ver, cuéntame, ¿lo viste más estable el sistema multiplayer en la beta? También depende de tu velocidad de internet. No, pero en el sistema de juego, te digo. Estable sí, es estable. ¿Más estable que los demás Call of Duty? Sí. Gráficamente está... En inglés, ¿verdad? En inglés. Yo, bueno, yo lo juego en inglés. Claro. Sí, pero en inglés. Sí, sí. Yo lo juego en inglés. Había estado leyendo justamente de que en los primeros momentos que se lanzó el multiplayer, que es exclusivo temporalmente para el Play 4, solamente los que preordenaron el juego. Preordenaron. Correcto. Salió un error. Un error en el momento de jugarlo, en el cual se llamaba ABCDFG, en la cual tú no podías justamente... El ABCD te juro. Sí, no podías reproducir el juego, pero duró un error de que uno o dos horas y de ahí ya justamente se podría liberar. Estaba desde el servidor, ¿no? Porque yo lo he jugado hace dos días. Ya. ¿Tú no lo jugaste al inicio? No. Ah, ya no podías apreciar el error. No podía apreciar el error. Ya, pero te comento, hubo un error justamente por parte de Sony. Pero creo que todo beta siempre va a haber una especie de error, ¿no? También de la cantidad... Por eso es beta, pues, ¿no? Por eso es beta, claro. Claro, porque tú no sabes cuánta cantidad de gente ingresaba. ¿Te divertiste, Gus? Sí, sí. A comparación con lo anterior, ¿qué te pareció gráficamente y jugabilidad? Es superior. Gráficamente es superior. Es superior. O sea, se ve mucho mejor. Sí, poco, pero se ve... Y eso que es multiplayer. Sí. Y es muy difícil apreciar... O sea, la calidad gráfica... Porque en la campaña siempre es mejor. Claro, o sea, eso es lo que iba. En la campaña, en los gráficos, en campaña es mucho mejor. En el online baja, ¿no? Se ve así de bueno, pues, imagínate... Una conexión bárbara. Entonces, va a necesitar una conexión bárbara. Claro, porque se supone que multiplayer siempre es un poco menor. Siempre es un poco más bajo. Claro. Sí, siempre, pero hay juegos en que la campaña es un poco más tela en gráficos y en multiplayer es más fuerte, ¿no? Más... Claro, como... Haciendo comparativa con lo que pasaba con Battlefield Hardline. ¿Cuándo sale este juego? A ver, este juego... No, Carlos, ¿me puedes dar la información? Eso, man. ¿Cuándo sale Call of Duty Black Ops 3? ¿Black Ops? No. Black Ops. Black Ops, Black Ops 3. Black Ops. Lo que sí te puedo decir es que la beta para Xbox One y PC... Mientras buscan la fecha. Y PC es el 26. El 26 en la beta. Tú mismo vas a poder apreciar ahora. ¿En PC? En PC y en... Ah, pero el 23 ya acabó en consola. Claro, es exclusividad. Ah, interesante, ¿ah? Por unos días, ¿no? Bueno, pues ya estamos 23, ya la gente que escuche, que ve el programa ya fue. No puedes poner el Black Ops en... Bueno, en los videos nada más. El juego saldrá para el 11... Perdón, para el 6 de noviembre del 2015. ¿Qué va a estar antes? 6 de noviembre. Ese noviembre va también cargado de juegos, ¿ah? Sí, verdad. Ese noviembre... Una pesadilla. Ese mes vamos a estar con Fallout 4 jugando. Claro. Ese mes peleense con sus enamoradas, ¿no? O sea, vayan... Mándensela hasta diciembre. Supongo que tú sí vas a estar enganchado con Fallout 4, de ley. De ley. Con Fallout... Quiero volver al yermo. Entonces, ¿cuántas ganas tengo de volver al yermo? Yo sí, en noviembre sí. Fácil, fácil. Bueno, muy bien. Carlos Dutti, entonces, promete una buena entrega para este 5 de noviembre. Multiplier, sí. Multiplier, sí. Y campaña... Va a estar abundado en Niño Rata, como siempre. Niño Rata, muy bien. Y Black Ops 3, ¿cuántas hacen el modo de historia de Black Ops? Más o menos. Yo jugué el primero donde ibas a Cuba, a La Habana... El 2 no me ha goladado mucho porque, lamentablemente, me tocó en idioma portugués. No le entendí mucho y no me gustó el idioma portugués. Pero muy bueno, el 1 sí me gustó. El 2 también es muy bueno. El 1 es mejor que el 2, para mí. Sí, el 1 es muy bueno. Conocías el doble de Fidel. Ya bueno, ya bueno. Ya bueno, no voy a hacer spoiler. Bueno, entonces, ¿qué les parece si hablamos del tema? Y hablamos sobre las actualizaciones del sistema, ya sea para la consola de Xbox One y PlayStation 4. Ajá. Dime, ¿con cuál quieres empezar? ¡Ah, su madre! A ver, Play 4, hermano. A ver, Play 4. Hace unos días salió que los de Sony están reclutando, por así decir, incentivando a la gente que se inscriba para un programa beta, que ellos mismos lo han denominado así. Ya que consiste en registrarte para este programa y que el 2 de septiembre van a seleccionar a algunos usuarios, no se sabe la cantidad cierta, para que sea una especie de competencia para el programa de Preview Program de F1. ¿Entiendes? ¿En qué consiste ese programa? ¿De Xmo One o de...? ¿De Xmo One? De Xmo One consiste en tener testers, por decirlo así, que van a probar las actualizaciones antes de que salgan. Ya. Para las personas, los usuarios normales, ¿no? Ya. Entonces, en eso consiste. Puedes opinar, ver qué problemas hay, entonces tú envías lo que has encontrado y ellos tratan de solucionarlo. En este momento, PlayStation 4 está haciendo algo parecido, pero para su primera actualización. Para una grande, debe ser. Claro, recordemos que actualmente existe la actualización 2.57. Sí. ¿No? Entonces están reclutando gente para que puedan probar la nueva beta, creo que comienza a partir del 2 de septiembre. Van a seleccionar y, bueno, los seleccionados van a estar ganados, pero no van a poder probar antes la actualización. Y debe ser una actualización grande, como te digo, porque no van a ser un problema. ¿Qué? Pero, pero, PlayStation 4, ¿qué novedades que estás reclutando? ¿Qué novedades hay? ¿Qué tanta baja con esto? No, pero, he escuchado rumores de que aparentemente existiría una... ¿Vas a jugar Jalo 5 ahí? Una, una... Una, pues, ahí sí te ardería. Ahí sí te ardería. Estoy reclutando gente, suscríbete a decir esa fortuna. ¿Qué novedad hay? ¿Qué pasa? Eso también lo hubiera hecho hace mucho tiempo, porque puede incluso su primera experiencia con este programa puede ser permitir conexión de discos duros externos. Claro, puede ser. Podría ser la primera cosa. Pero eso ya no hicieron la vez pasada y había errores y todo eso. Pero no se puede actualmente. No se puede. Hay errores actualmente con los discos duros externos, ¿sabes? En PlayStation 4. Claro, ¿no? Todos lo leen. Claro, pero podrían solucionar eso. ¿Cuál es la reproducción de multimedia? No, no, yo no veo que no... Pasa nada. Pasa nada. Pasa nada, pero audio no reproduce nada. No, pasa nada. Sí. Bueno, como te decía, se ha filtrado información de las nuevas detalles de la supuesta nueva actualización de PlayStation 4. ¿Cómo se llamaría? ¿3.0, creo? Vendría a ser la 3.0. 3.0, ¿no? Algunos indican que vendría a ser la 3.0. Y en donde podrías encontrar la opción de eventos en el menú principal. Ya, eventos. Donde podrás descubrir eventos relacionados con PlayStation 4. Una pestaña, vamos a hacer ahí, ¿no? Otra pestaña que se refiere al tema de comunidad. Yo tengo una pega para eso, ¿ah? ¿Ah? Yo tengo una pega para eso. A ver, explícame. Que los programadores de PlayStation 4 son unos vagos. Son unos vagos, recontra vagos, porque actualizan el store un día después. Ya. Cuando yo quise bajarme Zombie para PlayStation 4, no estaba en el bazar. Ya. En la competencia, hace rato estaba. Ya. Zombie recién salió al día siguiente. Al día siguiente recién salió. ¿No será el tema de tu cuenta? No, no es mi cuenta. Cuenta española, cuenta estadounidense. Y si fuese, ya, y si fuese mi cuenta, señor Lorchese, ¿por qué se demoran tanto en actualizarlo? Por el horario, pues, claro. Se supone que a las 6 de la mañana está habilitado. No es, claro, claro. Si tienes la cuenta española o la cuenta de Estados Unidos, se libera después. El mismo territorio también lo tengo en Xbox One y no tengo ningún problema y el juego ya está disponible. Ahora, también el problema me ha pasado en PlayStation 4 con la demo de PES. No le encontraba la maldita demo de PES. Tenía que entrar al perfil de los usuarios que habían jugado PES y recién chaparlo y a pesar de eso me decía error. Y es verdad. Error no me salía. A mí me salía error. Una especie que no se puede bajar. No se puede bajar. Ni la Xbox lo quieren porque tampoco quieren la actualización. No sé qué pasa acá. No, no, no. Después de varios minutos, pude por fin encontrar un enlace de la misma PlayStation Store en donde recién pude bajarme de PlayStation Store. Con Loki. Recién pude bajarme la demo. Solo habrá que no me dejan la demo de PES 2016 y hacer el gameplay porque en primera instancia lo hice en Xbox One. Porque ya estaba en Xbox One la actualización. Esa demo fue muy criticada. Esa demo fue muy criticada. Entonces yo le diría en su actualización. Que se actualicen rápido. Pero tienes una opción feo. Siu, ¿puedes dejarme continuar? Ya continuo. Perfecto, gracias. Añadiría una pestaña llamada Comunidad en donde gracias a ella podemos encontrar a gamers con nuestros gustos. Es decir, gamers que le gustan RPGs, gamers que le gustan shooters. Donde le gusta manca. Donde podemos añadirlos para jugar partidas. Amiguitos ratas. Claro, exacto. Amigos ratas también. Amiguitos campers también, ¿no? Todos los campers se juntan. Y eso va a permitir que puedas separar por grupos inclusive a tus amigos. Porque tú a veces incluyes a tus amigos y, oye, ¿este pata de dónde era? No, este pata no pasa nada. ¿De dónde era? Entonces el grupo, este es de Hardline, este es de Call of Duty, este es de FIFA, este es de PES. Y ya puedes justamente poder separarlos. Es una información filtrada. Amigos por categoría. Podría ser. Otra información filtrada vendría a ser de que los gamers podrían transmitir directamente sus partidas por la YouTube. ¿Por la YouTube? ¿Cómo por la YouTube? Por el programa YouTube. Por YouTube. Ya no por Twitch. Ahora lo pueden hacer por YouTube que es más concurrido justamente. Justamente la gente de Twitch se quejó con Telefónica porque le bajaba la velocidad para transmitir. Y era verdad, pues se transmitía puro full pixeleado. Era la transmisión de un evento que hubo un evento de Twitch, un evento importante de videojuegos. Y fue tanta la trascendencia que la misma Telefónica solucionó el problema. Pero no es la primera vez que Telefónica mete mano a esta clase de transmisiones. Y esta información que se filtra de transmitir partidas directamente a YouTube tiene más fuerza porque YouTube en unos días anteriores había anunciado que va a lanzar su propia plataforma. Hace tiempo. YouTube Gaming. Hace tiempo. No, pero ya está liberado para Android. Para que puedan transmitir partidas exclusivamente de videojuegos. Ok. Pero ¿qué más transmitir en Android? ¿Pero qué más transmitir en Android? De tu celular no vas a transmitir un juego. No, pues lo puedes transmitir. O sea, puedes ver, puedes justamente... Pero no puedes transmitir. En tu celular tiene juegos. Lo puedes transmitir. Pero no vas a transmitir juegos de celular. Pero es una beta. Es una beta. Yo creo que es igual. Entonces, eso va de la mano con la transmisión de videojuegos ahora de PlayStation 4. O sea, ahí sí ya son cosas mayores. Ahí sí ya sería bacán. Bueno. Y también te permitiría subir videos de 10 segundos a Twitter. Que Twitter son 140 caracteres. Ese Twitter es bien exquisito. Espeso y cuenta todo. Hasta el aire que respiras también te cuenta. Tiene caracteres, pocos caracteres para escribir. Y bueno, no puedo decir videos. Terminando la chamba de vos, porque esto es la chamba de vos. Malo. Está durmiendo. Se añadirían nuevas opciones para poder justamente ver las notificaciones. Cambiar la velocidad en la cual veremos los menús. Y quizás la interfaz que ha sacado. Ojalá que cambie la interfaz porque está muy antigua. Lo que tengo, lo que es sencillo, es que te va a permitir, en este caso los testers, te va a permitir regresar a una versión anterior. Ah, pero eso es solamente para testers. ¿No debería ser abierto para todos? No, no, es que es un programa beta. No, es un tester, pues. Ya, pero. Tú eres tester y pruebas la nueva versión. Ya, ok, pero esa opción no vendría con la nueva actualización también. Poder regresar a la actualización anterior. Sería peligroso porque entonces esta actualización no serviría de nada a este programa. Por supuesto. Eso sí. Porque no te va a mandar una actualización que te malgrara la consola. Inclusive podría ser pirateada la consola también. Claro, exacto. Se malgró y puede regresar a la actualización anterior. Pero ¿por qué hacen esto? Porque las actualizaciones de eso. Son peligrosas. Las actualizaciones de Sony son reverentes, son alucinantemente, ¿no? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Son alucinantemente. Y aparte, puede ser una salida para ellos porque digamos que actualizas, pierdes la consola. Son peligrosas. Uno se persina, ¿no? Hay actualizaciones de PS4, chicos. El padre, el hijo, el hijo, sí me persino, ¿no? Actualizando, actualizando. Corre, no corre. Te prende, no prende. Y ahí, bien, bien, bien. Y ahí se paga. Y va. No, no. Se pasa. Ha pasado. No estoy hablando cosas que no son, ¿ah? Ha pasado. Dos veces. Bueno, entonces, estos serían los detalles de las nuevas filtraciones de la nueva actualización del sistema de PlayStation. A mí me gusta la pestaña para notificar cosas nuevas, ¿ah? Ahora dime, Ghost, háblame sobre Xbox One. Recibió su actualización de agosto. ¿Ya está? Sí. ¿Es verdad, sí? Sí, ya está descargado. Ya está descargado, ya está descargado. En que consiste en transmitir, bueno, hacer el streaming. Y siguen con la vaina del streaming, ¿no? A 1080p y a 60p. No sé qué quieren conseguir con el streaming, la verdad. Quieren unir, pues, a los jugadores de PC con Xbox, ¿no? Hacer una única plana. ¿Cuál es el nuevo chiste de streaming? Bueno, lo principal, el nuevo chiste es que anteriormente, como te dije, el streaming llegaba hasta 720p. Ajá. ¿Y ahora? Y ahora llega a 1080p. ¿1080p? Y a 60 FPS. Uy, oye, pero llega a 1080p y los juegos no llegan a 1080p. Y los juegos llegan a 900. Entonces es irónico. Claro. ¿En qué están pensando? Aguanta, aguanta. Los juegos de 1080p es de PC. ¿Ya? Y lo quieres transmitir en streaming. No, no, no. El streaming es de MoWangage y PC. ¿Ya? A mí no sé, a 1080p. Ya, pero el juego nativo es de 900. Es de 900p. ¿Qué? ¿Lo va a reescalar? Aguanta. Es de 900 que va a ser Metal Gear, nada más. Los demás están reescalados un poco. Ah, tienen unos juegos que van a salir, que por ejemplo, Forza 6, que va a salir. Ah, a futuro, entonces estás hablando. Están pensando a futuro. Quantum Break. ¿Tú recuerdas, Ghost, en el principio que decía, disponer, también soportar a 4K? Sí, pero no sabría si en una posible actualización puedan hacer eso. Hay muchos usuarios que nos respondieron eso. No, no, ese es mentira, solamente era para video. Era para video, nada más. Tanto PS4 con... Causa. Con Xbox decía, soporte de video para 4K. O sea, soporte de video 4K. Claro, video, pero no videojuegos. No especificaban, no especificaban videojuegos. Bueno, yo entendí y vi en su momento, y no decía video, era para videojuegos en 4K. Pero bueno, eso fue, al ajuste llegan a 900 en algunos casos, menos van a llegar a 4K, pues. Claro, y eso como que... Y mucho menos un streaming, ¿no? Como que paltea un poco, ¿no? Porque los PC ya están en 4K. Por ejemplo, Project Carrier puede jugar en 4K. Las consolas actuales no llegan a 4K. Ahora, dime, quiero saber un poco más de ese streaming que se publicita tanto, que Xbox lo vende como si fuera... Como si hubiera descubierto, no sé, la luna, ¿no? En 1970 y pico. Dime, este... Como Kinect. Claro, claro, claro. Como si hubiera descubierto la electricidad con Tesla, no sé. Esta vaina del streaming, tú me dices que es de Xbox One a PC. Yo tengo mi juego ya, este, Halo, ¿ok? Ya, ok. Halo lo mando, lo puedo jugar en PC, ¿ok? ¿Y ahí qué gano jugando en PC? Si lo tengo en mi pantalla de 47 pulgadas en Full HD y lo mando a un monitor de 19 pulgadas, ¿qué gano jugando en PC? Puedes tener un gameplay cooperativo, de repente... Ah, tú hablas de la doble pantalla. Claro, de repente... Lo que la vez pasada hablamos y un usuario nos dijo, no, están equivocados, eso no puede ser streaming, es streaming, transmitir, no compartir, ¿no? En la pantalla. Y estaban equivocados, sí se puede hacer, lo que tú dices, como una segunda pantalla. Conociendo a XiuGamer, que es malazo para la campaña de Halo, entonces alguien te puede ayudar, ¿no? O sea, mando a Pichirrucci, lo mando, oh Pichirrucci, mando, vete la PC a jugar ahí en edición de pulgadas. Y yo me voy a mi 46 pulgadas, ¿no? Puede ser. O sea, a Lord Kelsey lo mando a mi PC, ¿no? Ahí juega ahí, pero no veo nada. Ese es tu problema, compadre, si quieres jugar ahí ves en edición de pulgadas, salvo que tengas una PC con un monitor grandazo, ¿no? Tampoco la PC va a estar la distancia de tu casa con la de Lord Kelsey, ¿no? No, no, yo hablo de la misma habitación, ¿no? Porque si no, el streaming sería imposible. ¿El streaming no es acá nada más de misma habitación? Claro, el streaming es tu habitación, claro. Y dependiendo de qué tan potente sea tu consola. Claro. La consola que estoy hablando, la PC. La PC, ya pues, la PC. ¿Cómo vale qué tan potente sea tu consola? La consola ya son iguales. La PC, la PC. Ya, entonces hablamos de que la... Eso sería, pues, compartir pantalla y todo lo demás. Ya, en el futuro tú me dices que va a haber el streaming de PC a Xbox One, ¿no? Eso se llama crossplay. Eso se llama crossplay, ya, ya. Entonces, ¿qué gano yo si puedo jugar tranquilamente en mi PC? Transmitirlo en mi televisor. Puede ser un cooperativo también. Puede ser un cooperativo o puedes compartir el juego con tu hermano que no le gusta la consola. O puedo jugar solamente algunos juegos. O todos. Y algunos juegos que solamente saldrían para PC. Claro. Para PC y lo podría jugar en Xbox One. ¿Puede ser? Por eso te digo, solamente algunos juegos le permiten ello. Por ejemplo, ¿de qué sirve que salga un juego para PC? Si después no lo puedo jugar en Xbox One porque no hay sistema cooperativo, no hay nada. Ya, pero hay campaña. Pero campaña... Alone, alone, alone. Solo. Pero vas a reproducir solamente el streaming en campaña. Pero... Pero tienes la opción de jugarlo. Pero la diferencia... Pero ya no habría cooperativo. Pero el PC, tu marco de tu PC, 19 pulgadas o 20 pulgadas, y lo pasas al streaming de tu pantallón de 50, ya, pues, es una gran diferencia. Tranquila. ¿No? La 332 no es más grande. No, no. No, 46. Ahora. Ahora, voy a decir algo muy importante. No me van a olvidar, pues no me olvido. A ver, señor. Si supuestamente el juego de PC, para que corra bien gráficamente necesitamos una buena tarjeta de... ¿No? De video, ¿sí o no? Por supuesto. Perfecto. Claro. Ya, y si hago el streaming a mi televisor, supuestamente... ¿A mi Xbox One? Ya. Ya, a ver. ¿Va a transmitir según mi tarjeta de video? No. Yo creo que no. ¿Cómo que no? Sí, en la actual... En la actual streaming... Vamos a plantearnos bien, porque la gente luego se va a confundir. Yo tengo mi PC. No, me lavo las manos, señor. Yo tengo mi PC. ¿Ya? Tu PC potentísima. No, 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 no. Mi tarjeta de video le dé un giga en Nvidia. ¿Ya? Ya. Así. Básico nomás. Pero el juego aguanta para 1080p con una tarjeta mejor. No, no, no. Pero aguanta. Voy a aprovechar. Yo pienso, ¿no? Quiero pensar. Ah, si hago el streaming con mi Xbox One en el futuro, ¿no? Va a salir en Xbox One, va a aprovechar su sistema, la barra de potenciales, lo voy a ver en 1080p, bacán. ¿Sí o no? A pesar de que estoy transmitiendo una tarjeta de video en mi PC baja, hay la posibilidad de que transmita igual, por eso es streaming, o lo transmita con la Xbox One superior. Y ya no necesitaría una tarjeta de video. Para PC superior, para que ese juego se vea mejor. Primero que nada. ¿Está entendido o no? Para hacer el streaming tienes que cobrar el juego. ¿Cómo? El juego tiene que estar iniciado. Claro, pues. Ya pues, empecé. ¿Cómo podrías iniciar un juego a 1080p en tu PC si tu tarjeta de video no soporta? No, se aguanta. Pero este juego tiene para verse mucho mejor. Y entonces yo lo mando a streaming a la Xbox One. ¿Se vería igual que lo estás teniendo o se vería mejor? Yo pienso que haría lo mismo. ¿Tú piensas? Haría lo mismo la Xbox One hacia PC. Porque te da opciones de hacer el streaming en nivel bajo, medio, alto y súper alto. Que es el último que le han puesto. No sé, no creo que realmente me he entendido. Te daría esa opción. Lo que pasa es que, o sea. Si lo que te quiere decir es de que si. Si, por ejemplo, de la Xbox One al Windows 10 tiene un sistema predeterminado de poder reproducir el juego. Claro. No, ya sea lento, medio, alto y todo eso. Pero si de Windows 10 a Xbox One se hace el streaming. ¿Existe esa posibilidad de cambiar el streaming medio, alto o bajo sabiendo que la Xbox One tiene un sistema predeterminado de hardware para poder producir juegos? Esa es la pregunta. Entonces se acoplaría a la potencia que tiene la consola. A la potencia. Pero esa es tu suposición. Es una suposición. Porque no van a mandar una calidad, digamos, de 4K a una consola que no se aplica. Yo creo que la respuesta sería de que, si bien es cierto, como tú bien planteaste, el videojuego tiene unos requisitos mínimos y óptimos para poder reproducir el juego. Lo más idóneo sería de que si existen los requisitos mínimos, poder reproducirlo en 720p en tu Xbox One. Claro. Que es lo más... Recomendable. Recomendable. Claro. Y te correría normal, ¿no? Y te correría normal, no habría ningún problema. Porque si yo... Disculpenme, me decido. Si yo voy a reproducir, por ejemplo, por ejemplo, este... Halo. No, perdón. Un juego que se haga para PC. Batman, ponte ya. Batman, Batman. Batman, que tiene mis requisitos mínimos. Y yo lo reproduzco luego a mi Xbox One, debe ser con los requisitos mínimos para poder reproducir justamente la consola. Y cumpliría el concepto de streaming. Porque si yo tengo mi Project Card, por ejemplo, de 4K y lo quiero reproducir en el Xbox One, no me va a aguantar. Porque no soporta. Si bien es cierto ese streaming, porque ese streaming solamente envías video, nada más streaming y lo reproduces. Y también reproduces el juego, un montón de cosas. Pero tu consola no da para esa calidad gráfica. Entonces, lo va a transmitir igual, pues. Lo va a transmitir igual. O sea, no hay una igualdad que darle. Yo pensé por un momento que de repente lo repotenciaría la máquina, ¿no? Es un ejemplo. No quiero decir que Batman y Project Cars van a reproducir Crossplay. Porque solamente algunos juegos lo van a reproducir justamente para ellos. Batman recién va a solucionar sus problemas en septiembre, creo, ¿ah? En octubre. En octubre. En octubre. En octubre. Es un engaño, muchachos. Ese demanda. Ese demanda. Ese demanda contra la gente de... El Clamón, ¿eh? Claro, ¿cómo va a ser posible, pues? ¿Cómo va a ser posible? No, no. No lo compro a PC. Bueno, cambiamos de tema. Ya estamos en los minutos finales de RDG Podcast. ¿Cuál es el último tema, mi estimado? ¿El último? ¿Ya unos cuantos temas? ¿Cuántos más? No, no. No, no. ¿Sí? ¿Que ya no hay más temas allá? O sea, la hacemos larga, la hacemos larga. No, no. Quedan seis minutos. Ah, seis minutos. Por eso hablamos cómo va a ser el sorteo. Ah, ya. Ahí está. Ya. Ahí está, por fin. Todo, el único bueno que has dicho en todo el programa, ¿no? Y ahí se va, se va, se va. Andá, andá, andá. No, no, te va porque vas a grabar el cable ahí. Ya, bueno. A ver, ¿cómo va a ser el sorteo? Oye, el domingo es el sorteo en vivo. El domingo es el sorteo en vivo. Permiso, falto. No, no, no tienes que ver. Oye, ¿qué es el sorteo en vivo? Juan, y no. Va a tener una afuera. El 29, ¿no? El 30. El 30. ¿Ya prefería o qué? Ya, pero aquí. El domingo, pues. Cada domingo. Igual pasaje completo. Vamos, te vas a encargar de hacer la depuración, ¿no? ¿Cuándo se hace el sorteo? El 29, pues. El 29 se hace el sorteo. El 29 se haríamos justo. A la medianoche. El 29 de la medianoche, pues, a día. A la medianoche. Porque tú sabes que todo lo va a última hora ya. ¿Cuántos, cuántos, cuántos han escrito? Aproximadamente 21 personas se han anotado. O sea, 21 personas van a ser entre ellas en la creedora, una de las copias. Bueno, hay un Carlos Mezco. No, no, no. Chama. Hay un Tamezco que se usa hermano, pero no sé. Ya, entonces entre ellos está. Pero, escucha, no puede ganar el sorteo. Porque tú sabes que existe el cuarto volante con sin dignidad en todo sorteo, por ella, ¿no? Nepotismo. Nepotismo. Claro, nepotismo. No, no entra, no entra. No entra familiares, nada, nada, nada. Qué feo. Bueno. La ONG no supervisa, así que no. Entonces, ese sorteo será ese domingo. Vas a deshacer la apuración, ¿no? Así es. Ya. Recuerden de que pueden participar respondiéndose a dos preguntas. ¿En qué año se desarrolla Metal Gear Solid V Phantom Pain? Y la segunda es oficialmente, oficialmente, ¿cuántos clones tuvo Big Boss? Dale like, comenta, dale like al fanpage y comparte la imagen donde está justamente nuestro fanpage de Facebook. Y comenta justamente las respuestas que sean necesarias para poder participar. ¿Va a haber un límite para seleccionar o vas a darle plazo hasta el día sábado, digamos? Hasta el 29, pues. Normal. Hasta el 29. Hasta el 29, ahí se cierra todo ya. Ahí se cierra todo. No hay lugar a... Va a haber luego sorteo tipo FIFA, bolita caliente, bolita fría y... ¿Va a haber corrupción o no a haber corrupción? No, no, no va a haber corrupción para nada. A ojo, uno de los requisitos que hemos planteado es que vivas en Lima Metropolitana. Lima, Perú. Ya. Y el domingo vamos a hacer el sorteo, vamos a los nombres de los dos ganadores. La vez pasada te dije que si no estaban de acuerdo. Inclusive yo creo que sería mejor que ese mismo día que hagamos el sorteo los llamemos. Pero no tenemos el teléfono. ¿Cómo se llama? Los podemos contratar por Facebook. Si están en línea, los contratamos al toque. Si no están en línea, ya bueno, se contratarán con nosotros en la veredad posible. Que pongan su número de teléfono. Les avisamos, les avisamos que el domingo vamos a hacer... El ganador entra a su perfil y saca su número de teléfono. Ojalá que tengan su número. Si tiene su número, bacán, lo llamamos. Son, vamos a hacer dos ganadores. Pero hay ganadores que se ponen exquisitos. No, tráeme el juego. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Las bases del comienzo de este sorteo dijimos que no íbamos a llevar ningún juego. Y que la única condición era de que te íbamos a entregar el juego en la tienda oficial de Jorge Gaines. La entrega será el día sábado. El día próximo, o sea, del domingo al próximo sábado va a ser la entrega oficial del juego en la tienda de Jorge Gaines. Con previo video y previo... Donde se va a certificar la entrega de los dos videojuegos Metal Gear Solid V Phantom Pain. Juegazo, ¿eh? Muy bien. Juegazo. Lo estoy esperando. Lo estoy esperando. Juegazo. Espero que cuando se hace en vivo esto tengamos a los usuarios que estén ahí con nosotros en esta transmisión. ¿Cómo se dice? En vivo, ¿no? En directo. En directo, que será el domingo. Será a partir de las 11 de la mañana, ¿no? 11 de la mañana de RG Podcast en vivo. Estamos en vivo en YouTube. Vamos a hacer el programa en vivo ese domingo. Este programa es grabado. Vamos a hacer el domingo el programa en vivo. Vamos a hacer el sábado. Y ahora el programa, como siempre lo hacemos. Y al final del programa... Sorteo. El sorteo. Claro que va a ser mucho antes del final porque va a tomar tiempo, ¿no? Sacar la vaina, llamar y vamos a ver qué pasa, ¿no? Ojalá, pues, que sea usted... Ojalá contesten. Ojalá que sea uno de los... Que en verdad sea un fan, que en verdad necesite un juego, que en verdad se ha comprado su consola y no tenga que jugar, ¿no? Que alguien que necesite jugar, ¿no? A ver, porque hay un cachoso que... Ah, ya me lo compré y el que tú me ganas lo voy a vender. Lo voy a vender. ¿Por qué no ganas sin nada? Claro, puede ser. O sea, no ganas, pues. No, no, pues, ganó, ganó. No, pero ganó, pero oye, ¿no? Que va a ganar y lo va a vender, ¿no? La cosa es que lo gane y... Ganó, ganó. O sea, todo eso. Cerrado, ganó, ganó. No, yo estoy todo de acuerdo. Entonces, que ese comentario... Además, no sabes que va a ser... Que no lo haga, pues, ¿no? Que no lo haga, que no haga, que se... Guarda ese comentario, ya que... Que se muera en la lengua, que se muera en la lengua. Bueno, culminamos este programa. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Goz, por tu compañía. Espero verte la próxima semana. Tienes que venir. Tienes que venir. Tengo que venir porque es el directo, ¿no? Ah, claro, el directo. Solo por eso. Gracias a Jorge Gaines. No, no me falta. Bueno, eso ha sido todo. Yo soy SiuGamer y conmigo será... Hasta el próximo podcast. Yo soy Lord Kelsen. Cuídense. Conmigo será hasta la próxima semana. Adiós. Yo soy Goz y nos estamos viendo en el vivo, en el sorteo en vivo. Claro, en el sorteo en vivo, pues, compadre, ¿qué pasa? Ahí va a estar presente. Claro, preparo. Para el otro domingo ya falto, ¿eh? Listo, ya. Nos vamos. Chau, fam. Adiós. Corta ya la vida. Adiós, te reemplazándome. Vale.